¡Hola peleros! Este de aquí es el Samsung Galaxy S20 Fan Edition o de ahora en adelante el Galaxy S20 FE. Un nuevo dispositivo con el que Samsung ha conservado las mejores prestaciones del Galaxy S20 del que os hablé hace algunos meses pero renovando su diseño con un aspecto más juvenil y colorido y recortando su precio que ahora empieza en 649€. Se acaba de poner a la venta, acaba de llegar al mercado y me he hecho con una unidad para enseñároslo y contaros todo lo que tenéis que saber sobre él. Así que venga, vamos al lío. En un evento especial de Samsung que no estaba muy planificado, la compañía presentó este nuevo Galaxy S20 Fan Edition. Un dispositivo más barato con las prestaciones más queridas por los fans de Samsung como por ejemplo la triple cámara o los 120 Hz de la pantalla por un precio más recortado y reducido y con un diseño un poco más curioso. Sigue un poquito la estética del iPhone 11 de Apple que es el producto más vendido o el teléfono más vendido de todo el año y el más popular y que además se suma a la tendencia del mercado de móviles actual de tener dispositivos más baratos y más equilibrados a nivel de prestaciones y precio. Pero antes de sacarlo vamos a ver un poquitín la caja, caja en la que vemos el S20 en unas letras azules muy grandes, espero que el dispositivo pueda ser el azul y aquí vemos S20 FE 5G. S20 el modelo FE Fan Edition 5G porque esta es la versión con 5G. Hay otro modelo 4G del que ahora os daré más detalles. Y me gusta porque toda la caja tiene una serie de dibujitos como en relieve metidos hacia abajo en un color un poco transparente que no sé si vosotros veréis, pero que básicamente hace referencia a muchas de las funciones que tiene este Galaxy S20 FE como por ejemplo la batería, los modos de disparo de la cámara, veo por aquí el modo no molestar, la pantalla Full HD. Así que venga, vamos a cortar el plastiquito. Bueno, plastiquito, el precinto este de Samsung que pone no me acepte si este precinto está roto. Han roto con precisión de cirujano y aquí lo tengo, el Galaxy S20 FE. Pero un detalle de Samsung que muchos no os dais cuenta, ahora las instrucciones están metidas en esta parte de la caja. Y dentro de este pequeño paquetito que se abre por la parte inferior, tenemos los documentos de información que en este caso como es un modelo de muestra de Samsung solo viene con la guía de inicio rápido. Con la información indispensable que hay que saber sobre el equipo y también con la herramienta de extracción SIM que es esta de aquí para poder meter nuestras tarjetas con la forma del arbolito clásico de Samsung. Dentro de la caja lo que nos quedaría sería el Galaxy S20 FE que es este de aquí y el color como os decía es el color azul como ya nos chivaba la caja porque es que nos lo estaba chivando. Y dentro lo que nos queda es el adaptador a la corriente eléctrica Quick Charge que es este de aquí y que en este caso viene con una potencia de 15W para recargar el dispositivo y luego tenemos en esta cajita de aquí el cable de corriente. No tenemos auriculares, no tenemos más accesorios, como veis tampoco hay bridas ni nada por el estilo. Es una caja muy muy sencilla. Este cable es un cable USB a USB tipo C que es la conexión que tiene el dispositivo. Y en conjunto con el cargador se encargan de darle energía a la batería de 4500 mAh que tiene este nuevo dispositivo. 4500 mAh de batería que está por encima de la capacidad del S20 original y que promete dar muchísima muchísima autonomía. Esto ya os lo contaré bien contado en la review. Y como veis el unboxing era muy sencillo así que vamos a quitarle el plástico de la parte de atrás para dejar al descubierto el color, este color azul mate que la verdad es que es muy bonito y quitarle el plastiquito de la parte frontal, este de aquí. Y con esto tenemos el dispositivo fuera de la caja. Vale, bueno, he hecho una configuración super express del dispositivo para poder hablar con vosotros sobre él y contaros las principales prestaciones que tiene y cuáles son las novedades. Y voy a empezar hablando del diseño que es una de las cosas características de este dispositivo y es que se parece muchísimo al Galaxy S20 pero las sensaciones en la mano son totalmente distintas. Empezando por el material. El material de la parte trasera no tengo muy claro si esto es cristal esmerilado, o sea cristal mate o si directamente es un plástico, me da más bien la sensación de que es la segunda. Este acabado mate se ha vuelto como muy popular, el Galaxy S20, si os acordáis, llevaba un acabado brillante y creo que este también le sienta muchísimo mejor. Gracias a este acabado mate han podido poner un nuevo catálogo de colores, han lanzado este Galaxy S20 FE en seis diferentes colores. En color blanco, en color rojo, en un color lavanda que la verdad es que es súper bonito, en un color verde, en este color azul y se me olvida el último. Ah, claro, el color naranja que era súper bonito. Todos estos colores al final están orientados a un producto que es para gente muy joven. La verdad es que en mano sienta muy bien, ni muy estrecho, ni muy ancho, no es muy alto, o sea, sigue la tendencia de los teléfonos actuales. Y además tiene resistencia al agua, resistencia IP68, que es una de las características clave del Galaxy S20 y que han mantenido en este FE. También gracias al material de la parte trasera han podido dejar la carga inalámbrica y también la carga inalámbrica inversa, que permite recargar accesorios como por ejemplo un Galaxy Watch o como unos Galaxy Buds. Si hablamos de la pantalla tenemos el típico panel Super AMOLED de Samsung, que lo conocemos desde hace un montón de años. Su tamaño, 6,5 pulgadas, un producto a medio camino entre las 6,2 pulgadas que tenía el Galaxy S20 y las 6,7 pulgadas que tenía el S20. Esto de aquí me parece un tamaño muy acertado. Tenemos espacio de sobra para poder ver aquí un montonazo de contenido. Pelis, series, muchísimas redes sociales... Eso sí, la pantalla ha pegado un tajazo en resolución. Ya no tenemos resolución 2K como en los móviles de gama más alta de Samsung, sino que tenemos resolución Full HD. Pero sí que han mantenido una de las prestaciones favoritas de los usuarios, que son los 120 Hz. Súper fluida, creo que las que más, hacia las delicias de cualquiera que pudiese tocar un Galaxy S20. Y la pantalla es de tipo Infinity-O Display. Lleva la cámara perforada en la parte superior. Lleva una cámara de 32 megapíxeles perforada, que tiene pixel binning para hacernos los selfies, selfies que tiene pinta de que van a ser muy buenos, y que también nos habilita para el reconocimiento facial, que lo podemos hacer para desbloquear el dispositivo. Hablando de desbloquear el dispositivo, en esta zona de aquí también lleva un sensor de huellas dactilares. Y a nivel de audio, a la hora de consumir contenido multimedia, este dispositivo integra altavoces estéreo, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Además, estos altavoces tienen certificado Dolby Atmos, para que podamos escuchar sonido envolvente. Pero si hay una cosa que yo tengo ganas de probar de este S20 FE, es la cámara, la triple cámara de la parte trasera, casi casi la misma que la que teníamos en el S20, que ya os enseñé. El primer sensor es un sensor de 12 megapíxeles, con apertura focal f1.8, con estabilización óptica de imagen. Muy importante esto para grabar vídeos, para hacer fotos en larga exposición. El segundo, un sensor gran angular, un gran angular también de 12 megapíxeles, en este caso con una amplitud de 123 grados. Y por último, un teleobjetivo, teleobjetivo de 8 megapíxeles. Muchos fabricantes lo están quitando, la mayoría están poniendo sensores macro, que no tienen mucha utilidad, y creo que este Zoom 3x, que viene integrado en el sensor, es estupendo. La cámara de verdad que tiene muy buena pinta, entiendo que estará un escaloncito muy chiquitito por debajo, de la de los últimos S20, pero ha mantenido muchas de las cosas que a mí me gustaron, de aquel teléfono, que sobre todo van relacionadas con los modos de software. La iSingle Take, que consiste en grabar un pequeño vídeo de en torno a unos 15 segundos, y después de ahí el propio dispositivo, a través de inteligencia artificial, sacan los highlights y los momentos más especiales, con las fotos más espectaculares para compartir, pero también otros modos muy chulos, como la fotografía en modo noche, o el Space Zoom, que nos permite hacer un zoom de hasta 30 ports. Si hablamos de potencia, hay que hablar de que esto es un gama alta, y lleva el mismo procesador que llevaba en su momento el S20, aunque con algún que otro pero. El S20 FE se puede comprar en dos modelos, con dos procesadores diferentes, el modelo 4G y el modelo 5G. El modelo 4G lleva el Exynos 990, que es el mismo procesador que llevaba en su momento el Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra. Un procesador desarrollado por Samsung, que en pruebas de rendimiento y en comparación con otros teléfonos de este mismo año, estaba un poquitín por debajo. Sin embargo, el Galaxy S20 FE con tecnología 5G, de última hornada, lleva un procesador de Qualcomm, y concretamente el Snapdragon 865, que es un salto muy adelante respecto a lo que sería el Exynos 990, la verdad es que es más potente, y a nivel de gráfica también se comporta mejor, y que en general para los usuarios va a dar un mejor rendimiento. Y sí, desde luego tiene pinta de que va a ser mejor, pero ojo, porque el modelo 5G cuesta 100 euros más. Y en software lo que tenemos es Android 10 con One UI 2.0, que es la capa de personalización de Samsung, que estrenaron hace ya unas cuantas generaciones, creo que en concreto fue con el S10, que al principio no me gustaba mucho, pero que con el tiempo se ha ido puliendo para funcionar cada vez mejor, y da resultados un poquito mejores, es más fluida y precisa, y sobre todo es más eficiente para aprovechar los recursos de los dispositivos. Y una cosa que me gusta, y es que Samsung ha prometido 3 años de actualizaciones para todos sus últimos dispositivos de última hornada, también el S20 FE. Ahora, ¿podemos recomendar este Galaxy S20 FE? Bueno, pues para eso hay que esperar a la review, pero de momento yo ya tengo una idea en la cabeza, que es, si comparamos el Galaxy S20 FE con el Galaxy S20 y los ponemos cara a cara, hay una competencia bastante dura, y es que la diferencia de precios solamente son 20 euros. 20 euros más barato el FE que el S20 más básico. Claro, por esa diferencia de 20 euros, el Galaxy S20 ofrece una mejor pantalla, una mejor cámara y también un mejor diseño. Por 20 euros, que es un precio muy, muy poquito y muy, muy poquita diferencia de precio oficial, quizás sí que merezca la pena irse al Galaxy S20 en vez de comprarse un FE como este. ¿Por qué elegir este Galaxy S20 FE en vez de un Galaxy S20? Bueno, pues también habría motivos. El primero de ellos, porque quieras un diseño más colorido, con diferentes colores, y luego, cosas técnicas. Si quieres un procesador Snapdragon, te vas a gastar 100 euros más por irte al 865 que lleva el modelo 5G, y que en el modelo 5G del Galaxy S20 no lleva, sigue manteniendo el procesador Exynos. Si quieres una pantalla plana, sin curvas, que es algo que no he mencionado antes, pero que me estaba guardando para este momento, y que es una también de las diferencias principales con el S20, o si quieres más batería, que te he dicho ya al principio, que los 4500 mAh son muy diferenciales respecto a la batería que tenía el otro modelo, y que seguramente nos va a dar más autonomía. El nuevo Galaxy S20 Fan Edition está a la venta desde el 2 de octubre, es decir, desde el viernes pasado. El precio empieza en 659 euros para el modelo 4G con procesador Exynos 990. Y luego tenemos la versión de 759 euros, que es el modelo 5G con el procesador Snapdragon 865. Con RAM pueden tener 6 u 8 GB, y a nivel de capacidad puede ir entre 128 o 256, ampliable hasta 1 TB con tarjetas microSD, que podemos incluir en el dispositivo. Así que esto ha sido un vistazo rápido al nuevo Galaxy S20 FE. Espero que os haya gustado el vídeo, y si ya sabéis que si tenéis cualquier cosita o pregunta adicional que me queráis dejar de cara a la review, lo podéis hacer en la caja de comentarios. Nosotros nos vemos como siempre en el próximo review, unboxing, comparativa, o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima!